Bueno gente, ahí va el amigo Flaco con la Simona y la Estrella, los chicos de Rancho, Mauri, el amigo Maxi, el Espado de Luján, hermano organizador, corriendo la final del Buenegrense, vamos a ver cómo nos acompaña el día la suerte. Tenemos que firmar algunas carreras y todo, bueno, suerte para todo y que sea lo que Dios quiera. La primera, mira lo golpe que se... Simona y Estrella con la primera, dale Simona, vamos Simona, vamos Simona vieja nomás, vamos Simona vieja y Estrella la primera. Hola, hola querido, después de 2 horas 10, vamos Simona vieja nomás, se la quiero dedicar al Afrio hermano, Simona y Estrella, la primera de la mañana. Dora caminando sacamos la primera. La segunda, Simona y Estrella. Dale Estrella, dale. Dale unos gritos, trapo, dale unos gritos. ¡Ale! 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 ¡Ale Simona! ¡Vamos Simona vieja nomás! ¡Vamos Simona vieja nomás! ¡Vamos perra cojuda para vos Afri querido! Simona vieja la segunda con Estrella hermano. ¡Vamos perrita cojuda si te quiero! Para vos Afri esta carrerita hermano. La tercera. La tercera. Simona y Estrella. Simona y Estrella. ¡Ru! 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 ¡Vamos perra vieja nomás! ¡Laco viejo nomás! ¡La tercera hermano! ¡La tercera! ¡El campeonato hermano! Estrella y Simona para todos los amigos. ¡Vamos Estrella vieja nomás! ¡No me haga pobre el rancho hija! ¡Bien hija querida! ¡Vamos perros viejos! Estrella y Simona la tercera hermano. ¡Macho viejo! ¿Dónde se va a meter este macho? ¡Flaco! ¡Vamos flaquito viejo nomás! Para el chulo hermano. Para la banda que tira buena el tuti. Para toda la banda muchacho. Estrella y Simona. Acá está. La tercera. Que se corre el amigo flaco. La tercera del bolso hermano. ¡Vamos las perras! ¡Vamos las perras viejo! Simona y Estrella. Afri querido. Para todos los amigos che. Para la Afri. La alargadita. Mamá. La buscó y la sacó hermano. La tercera para todos los amigos.